Tanto tiempo Tanto tiempo Ha pasado Y no puedo olvidarte Tanto tiempo Ha pasado Y no puedo olvidarte Tus recuerdos Están en mi mente Y no puedo olvidarte Tus recuerdos Están en mi mente Y no puedo olvidarte Así que lo tengo Tus recuerdos guardados Ay, ay, ay Esa vueltecita, media vueltecita Esa vueltecita, media vueltecita Todo el día me está consumiendo Yo no puedo vivir sin ti Todo el día me está consumiendo Yo no puedo vivir sin ti La soledad y la tristeza Me están matando de angustia La soledad y la tristeza Me están matando de angustia El dolor y la tristeza Me están matando chiquito ¡Eso es! Si tu amor no soy nada Necesito tu presencia Si tu amor no soy nada Necesito tu presencia Porque tú me haces feliz Porque tú me haces feliz Si tu amor no sé vivir Porque tú me haces feliz Si tu amor no sé vivir ¡Eso es! Esas cuantitas, cuantitas, cuantitas ¡Sa, sa, sa! ¡Sapateadito! ¡Re, re, re! ¡Re dobladito! ¡Así como esa alegría! ¡Suscríbete al canal!